Este es el rap de Minecraft Y estaba caminando en el Minecraft Y en eso me encontré un cubito Eres que raro, cubito es el Minecraft Minecraft, 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 Minecraft Y a la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante Y dije que es eso, que raro que es Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft Y en eso Roberto se muere al tercer día Y él resucita al tercer día Es Minecraft, Minecraft, Minecraft Y mi amigo Roberto mucha fe con besos y besos Le quitaron un beso y el beso le accionó nuestro beso Mi amigo Roberto murió por un sobrepeso Porque estaba homerso Mucho make up, sí mucho make up, ajá Mucho make up, sí mucho make up, ajá Mucho make up, sí mucho make up, ajá Mucho make up, ajá Mucho make up, sí mucho make up, ajá Mucho make up, sí mucho make up, ajá Mucho make up, ajá Mucho make up, ajá Mmm, yeah, make up Make up, maka, make up, make up, ayayayoyay y ahayaylay make up Gracias por ver el video